Nubear y Policial Nubear y Policial Se provoca la psicosis del personal Y no te olvides que vives en un estado nuclear Nubear y Policial Nubear y Policial Y no han hecho los misiles para no explomar Como disfrutan esos viejos aunque no se les levante ya Nubear Policial Nubear Policial Aprovecha, aprovecha lo que te pueda quedar Porque quieras o no quieras te lo podrás pasar ¡Pronto! ¡Morirás! ¡Pronto! ¡Todos los fascistas viven! ¡Cara al culo! ¡Por eso no ven más allá de su marido! ¡Cara al culo! ¡Ya que sois tan religiosos! ¡Cara al culo! ¡¿Por qué no le dais la marido a Dios?! ¡Cara al culo! ¡Cara al culo! ¡Ya! ¡Cara al culo! ¡Cara al culo! ¡Por ti la muerte! ¡Cara al culo! ¡Cara al culo! ¡Cara al culo! ¡Muñecos de feria! ¡Cara al culo! ¡Cara al culo! ¡La madre Teresa no nos interesa! ¡La tradición es una maldición! ¡Las jerarquías son una porquería! ¡Un patriota, un idiota! ¡Llegará! ¡Llegará! ¡Cada burgues recibirá! ¡Su broma! ¡Su broma! ¡Se vengará la humillación! Llegará! ¡Llegará! Llegará! ¡Llegará! ¡Llegará! ¡Solo serán obligadaos! ¡Al suicidio colectivo! En las barricadas aún se puede luchar Allí el sudor se siente y la sangre se ve correr Demócrata y cristiano, patrino del dinero Inflado como un cerdo Como lo eres, hiciste nuestras casas Al lado de tus fábricas Y nos vendes lo que nosotros mismos producimos Eres demócrata y cristiano ¡Eres un gustano! Hijo de Dios, con roles y con querida Eres demócrata y cristiano ¡Eres un gustano! ¡Cristo, Cristo! ¡Qué discípulos! ¡Cristo, Cristo! ¡Ay, qué listos! ¡Cristo, Cristo! ¡Qué alien a las pulmoneras! ¡Aquietos son las sirenas! ¡Los perros! ¡La carne! ¡Están en todo poderoso! ¡Los perros! ¡La carne! ¡Los perros! Una zona que hay que limpiar Carne o parte que les gustar Carne donde poder usar Este cuerpo material Los perros Carne planta, carne miedo Carne cruda, carne sangre Carne Los perros La carne Dios Perros Cuervos, locos y dextos del mar Confrido mi amor de Dios Perros La carne Dios Perros Es el final Mañana volverá Tú que me subes de ser fidelal Quiero no ponerte alto Ya que abres la boca contra la moral Pregúntate si no eres gay Si preguntarte te parece mal Tú y yo sabremos lo que vales Si te paren de casa normal Póntate y confúntame Pregúntate y confúntame Pregúntate y confúntame Pregúntate y confúntame Tú que te pensas de la represión Nada más que algo a tu alrededor Cuando te ríes de un maripón Te muestras muy poquita clase Lleno de teorías social Pero te metas avanzando La poquilla que iba detrás Era el sexo de revoluciones Pregúntate y confúntame Pregúntate y confúntame ¡Gracias! 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 ¡La verdad! ¡Residencia sanitaria! ¡Se ven boncas cucaracha! ¡Las 7 de la mañana! ¡Otro hombre en el infierno! ¡Gracias! ¡Homodonía! ¡El etnosyo! ¡Fuera Pedro! ¡Un dos de más! Juguete humano para la ciencia y para siempre ¡Déjenos! ¡Déjenos! Nos ofrecemos en nuestros productos con total garantía Compare su aroma, compare su blancura, compare su precio, obtenga su peso exacto Bueno va, ponme un gramito y hazte una rayita de promoción ¡Déjenos! 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 A la mañana siguiente falta el saco y la mochila que me ha sotetado el calón Gu wavelengths falta el oro y los calérégos falta el posto y mis barqueros ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando su danza al borde de la inscripción La danza maceta la misma que bailo yo Baila, 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 baila hasta el final Baila, 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 baila hasta el final Al Hussein ha dejado atrás tierra quemada y vida miserable Vino en un barco de polizón, vino en un barco metido en la bodega Al Hussein quiere trabajar, nada le importa si debe ser esclavo Al Hussein no tiene lugar, no le permiten entrar al paraíso Al Hussein ha subido un tren, al Hussein escondido en un barco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al Hussein tiene que seguir tras el engaño del bienestar Al Hussein tiene que seguir tras el engaño del bienestar Ya no se puede retroceder, ya no se puede mirar atrás ¡Suscríbete al canal! 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 La boca es cerrada Somos unos necios Pa, 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 pa La boca es cerrada Nueva entrevista Estoy en la lista Buscando curro Tras una mesa Sentado y sonriente Hay un temprillo Se siente fuerte Y me trata como un estúpido Abre la boca Y con gran desprecio Me dice amigo Si quieres curar Me tienes que pagar Parte del sueldo ¿Qué vas a ganar? Me voy a aprovechar Te sobra gente Para trabajar Te voy a vaciar Así está el mundo ¿Qué quieres llamar? Te tienes que agachar Como ya sabes Hay mucha crisis Crisis fuerte Crisis dura Dura de la crisis Fuerte crisis Dura crisis Dura de la crisis Me dice amigo Me dice amigo Si quieres currar Te voy a vaciar De qué derechos Me quieres hablar Te tienes que agachar Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Y me quemo mucho Nadie me ve Yo lo tiro al suelo Y alguien cogido Creces 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 La dolla El cifo Su merecido Creces 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video